Este año me comprometo conmigo misma a amarme y respetarme, escucharme en primer lugar y mantener este compromiso conmigo misma. No voy a volver a hacer nada que no me apetezca sin esperar nada a cambio por obligación o porque sea lo que se espera de mí. A partir de ahora diré que sí cuando pienso que sí y que no cuando piense que no, sin miedo a que no me quieran o no me acepten si no hago lo que se espera de mí. Atenderé mis necesidades y apetencias para poder estar llena de amor y realmente desde ese espacio de autocuidado y respeto por mí misma poder compartir de forma real. Pondré límites a todos aquellos que me invadan, abusen o abrumen con sus expectativas sobre mí. No he nacido para complacer a nadie ni satisfacer las expectativas de nadie. Lo haré con asertividad y firmeza. Me comprometo conmigo misma a no volver a intercambiar sexo, dinero, tiempo, cuidados por afecto. A partir de ahora sí doy, lo hago de corazón, sin esperar nada a cambio y de forma sana. Se acabó esa tan practicada mirada externa. A partir de ahora estoy en mi centro y pongo el foco en mí. Ya no espero nada de nadie. Suelto la culpa para siempre. Se acabó el sentirse culpable. Me comprometo a hablarme bien a mí mismo, a susurrarme palabras lindas, a decirme cosas bonitas y a recordarme todos los días que soy muy valiosa, que soy digna de amor, que merezco todo lo bueno que la vida tiene para mí. Ya no permitiré a nadie culparme o decirme que debería de hacer las cosas de otra manera, del mismo modo que yo no juzgo a nadie. Lo hice lo mejor que pude. Eso es pasado y yo vivo el presente. No le consiento a nadie que me infravalore o me hable de lo que hice mal en el pasado. Todo, absolutamente todo está bien conmigo. Me amo, me acepto con mis luces y mis sombras, del mismo modo que acepto a las personas sin intentar cambiarlas. No tengo que ganarme el amor porque ya soy amor y por lo tanto él también es amor y es equivalente a mí. No soy mejor ni peor que nadie. Soy una divinidad porque mi esencia divina al igual que todas las demás personas. Me comprometo a ser yo de modo que contagie a otras personas a mi naturalidad, de modo que también se permitan ser. Me comprometo a aceptarme plenamente y a enamorarme de mí. Asimismo me libero de las normas y convencionalismos sociales y me doy permiso para hacer lo que me apetezca, siempre y cuando no daña a nadie, independientemente de mi edad o de mi condición. Me visto como quiero, voy a donde quiero y simplemente soy yo. Expreso lo que pienso y siento sin invadir a los demás cuando algo me molesta, de modo que le doy la oportunidad de comprender al otro lo que me pasa antes de que haya un conflicto. Pondré el foco en mí y en convertirme en mi prioridad. Me comprometo conmigo misma a amarme, a respetarme, a conocerme y a enamorarme de mí. Y me convertiré en mi prioridad porque yo soy inmensamente bella, poderosa, hermosa, abundante, magnífica y digna como para generar una realidad armónica en mi entorno, en aras de mi poder interior, de mi magia, de mi par, de la generación de esa realidad. Agarro mi centro de poder y me comprometo conmigo misma a no volver a cedérselo a nadie, nunca más, porque yo soy. He venido a brillar y voy iluminar el mundo destilando amor a partir de hoy, primero de enero del 2023.